Protagonistas en Toco y Me Voy Tres y veinte minutos, continuamos en Toco y Me Voy Mañana se va a llevar a cabo una presentación muy importante en el círculo policial de calle Bolón Surmer de este nuevo gremio arbitral de la República Argentina para conocer más detalles de la situación de los árbitros en nuestro país, sobre todo en el interior y teniendo en cuenta la representación de Mendoza a nivel nacional qué mejor que dialogar con el Secretario General del Sindicato de Árbitros del Fútbol del Interior de la República Argentina y CABA, Aldo Federico Harfield que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria Aldo, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, es hoy a toda tu audiencia aquí esperando tu comunicación, ¿no? Es un placer, sinceramente, bueno, queríamos tener novedades de esta presentación muy esperada y ¿cómo será este nuevo gremio arbitral? Contar detalles al respecto Bueno, mirá, nosotros estamos muy contentos por la creación de este nuevo gremio que hemos organizado con tres provincias con la provincia de Mendoza, con la provincia de San Luis y con la provincia de Buenos Aires, o sea, parte de las ligas que están afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino y en forma indirecta, ¿no? Por el momento tenemos 200 afiliados por la requisitoria que nos pidió el Tribunal de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo pero ya estamos trabajando en casi 600 afiliados más Estamos hablando de árbitro interior interior y no árbitros contratados ni árbitros profesionales, por el momento Está buena la aclaración saberlo esto, sobre todo para aquellos que se interesan en poder formar parte de este nuevo gremio Sí, este nuevo gremio tiene un objetivo muy claro que es tratar de mejorar los intereses del árbitro del interior de la República Argentina o sea, mejorar las condiciones de trabajo el diálogo permanente con la patronal esto no se basa en políticas oscuras ni en políticas de paros de ninguna manera eso quedó atrás en este nuevo gremio hemos entendido que en otro gremio ha habido políticas de paro en este gremio no va a haber políticas de paro con la patronal sino va a haber diálogo, reflexión y consenso, fundamentalmente Sí, y un lugar de refugio y de representación que tengan los árbitros en el interior es un puntapié inicial para aquellos que quieren ser escuchados Totalmente, los árbitros de interior interior yo a lo que me refiero son a los árbitros de tabla de méritos a los árbitros de liga aquellos árbitros que sufren agresiones que sufren problemas en su vida particular por no tener una obra social o que apuntamos a eso un aporte jubilatorio que no necesariamente tenemos que ser parte de la patronal para que tengamos aporte jubilatorio que el patronal no va a tener inconveniente para con nosotros porque este nuevo gremio ha sumado muchas experiencias a lo largo de mi carrera arbitral yo tengo 51 años y he estado en gremios más de 30 años en otros gremios entonces la suma de esas experiencias hacen que se bien cuáles son las necesidades del árbitro interior interior no vamos más allá del contratado o del profesional que también se dé un honor y un orgullo representarlos también en este momento tan difícil que están atravesando los árbitros del Federal A y de las categorías superiores porque los sueldos son muy bajos ¿no es cierto? es cierto hace un tiempo que no tienen paritarias etcétera, etcétera hay un montón de cosas que deberíamos mejorar pero siempre y cuando esa gente se afile a nuestra institución Aldo, esta presentación es mañana en el Círculo Policial allí en calle Bolón Surmer ¿quiénes van a conformar este nuevo gremio arbitral? Bueno, la comisión arbitral está conformada por distintos secretarios representativos de las tres provincias que por el momento la integramos ¿no es cierto? ¿quién te habla? el secretario general de la República Argentina después de Mendoza y a lo que se refiere a lo que hace importante el secretario adjunto o sea, el segundo que me sigue está en Mendoza que es el señor Facundo Pérez el secretario de Prensa y Difusión que es Paolo Conte un chico que trabaja muy bien que ha demostrado tener una disciplina tremenda ¿no es cierto? durante todo este tiempo con Paolo y con Facundo y María José Leiva que también es parte de una secretaría de esta institución o sea, Mendoza se está llevando tres secretarías importantes que en el futuro va a dar que hablar porque yo no me gusta perpetrarme en el poder por el poder en sí mismo ¿no? porque no sirve y esto es un mandato solo y después vendrá Facundo o vendrá Paolo o vendrá Leiva o vendrá Marco Lini que es la chica de Albert que también es parte de esta institución después tenemos siete integrantes de la provincia de San Luis y tenemos integrantes de la provincia de Buenos Aires ¿no es cierto? de Candela Figueroa tenemos a Héctor Faría tenemos a Carlos Cantel en los distintos cargos de la grilla que vienen de inferiores de esta institución recuerdo el año pasado estuvieron como responsables a cargo de un campeonato argentino que se llevó a cabo senior aquí en la provincia de Mendoza con referentes también de San Luis de distintas provincias y uno siempre hace alusión quien fuera compañero aquí en la casa del querido Pedro Castellino ¿no? cuando hablaba de lo que significa el árbitro y que detrás de todo ser humano y sobre todo los árbitros hay familias ¿hubo ese requisitorio o hubo ese pedido hacia ustedes desde el año pasado con el trabajo y con la necesidad de defensa y tener un gremio que los avale? este gremio lo venimos trabajando desde hace un tiempo porque te paso a ilustrar algo el sindicato hay dos sindicatos hoy en día en la provincia en la República Argentina uno es Sadra que tiene profundos conflictos con la Asociación del Fútbol Argentino y el otro sindicato es la Tres Anos ¿cierto? por el momento y una comisión que anda dando vuelta que no tengo fehacientemente su acreditación oficial en el Ministerio de Trabajo y sería Guada una de las instituciones que representa Pesota ¿no es cierto? Sergio Pesota entonces desde el 2018 que se inició un curso nacional que se fueron los árbitros del Sagra si tenés tiempo te lo ilustro en un ratito que se fueron los árbitros del Sagra porque bueno pensaban que los árbitros profesionales iban a tener un mejor un mejoramiento en su actividad económica y en su profesión ¿no es cierto? entonces pasaron a integrar los árbitros independientes a raíz de ahí un conflicto con el gremio Sadra que bueno hizo sus interposiciones legales y todos los trámites de rigor y se trabó ese curso desde la polémica de Sadra y de Pesota no me meto es una cuestión de ellos si te digo cuál es la raíz de la cuestión entonces el curso nacional que se había hecho un año en el 2019 quedó truco quedó parado por el conflicto ¿no es cierto? entonces se tomaron casi 10 o 12 chicos que no culminaron el curso nacional se los tomaron y se los contrató profesionalmente la Asociación del Fuego Argentino porque le faltaban 3 o 4 meses para terminar el segundo año entonces estaban siendo perjudicados en cuanto a todo el sacrificio que habían hecho para realizar ese curso ¿no? claro entonces a partir de la fecha de ahí comenzaron las peleas que sí que no que la llevo que la traigo que la y vos viste como es esto y llaman más para 4 años y los árbitos del interior interior pibes jóvenes que hace 4 años querían hacer el curso nacional aspirando a hacer profesionales no no lo pueden hacer desde hace 4 o 5 años ya por el conflicto que tiene la Asociación del Fuego Argentino con Sadra y obviamente que el sindicato que conduce Beligoy es para las 3A y para la capital ¿no es cierto? no es para el interior es cierto entonces la necesidad del sindicato nace desde ahí porque desde el sindicato lo que nosotros queremos es que se reactive nuevamente el curso nacional con este sindicato al menos ¿no es cierto? si el conflicto lo tiene Sadra con AFA que lo resuelva Sadra con AFA porque Sadra es sindicato de árbitros deportivos de la República Argentina nosotros somos sindicato de árbitros de fútbol somos diferentes ¿me comprende? o sea que cuando por ahí se habla de la representatividad gremial que dicen que la representatividad gremial nosotros tenemos que superar en 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 afiliados al Sadra eso es totalmente mentira porque está hablado por la Convención Interamericana de Desarrollo por este por este la Suprema Corte de Justicia la cuestión sindical si yo represento 5 personas 10 personas 1000 personas ya tengo representatividad legal ¿me comprende? si, si, si es entendible entonces eso es lo entonces esa necesidad de que se reactiven los cursos nacionales de que se le pueda mejorar la condición de mejor condición de trabajo los árbitros porque viste que en todo el país han sido agredidos los árbitros nadie dice nada ¿entendés? si, si, si los sueldos yo tengo yo tengo comunicaciones con muchos árbitros del Federal A y asistentes del Federal A y están ganando muy poco están ganando muy poco pero eso se soluciona con diálogo nosotros no venimos a con un sindicato a traerle problemas a ninguna liga no con diálogo si se entiende si todos entendemos que las cosas aumentan que las necesidades son muchas en el país y que bueno con diálogo se pueden generar muchas cosas ¿no es cierto? lógico lógico lamentablemente nos quedamos sin tiempo mañana ¿qué hora es la presentación Aldo? la presentación es a las 21 horas donde vos lo manifestaste hace un rato y esperamos contar con público porque árbitros obviamente que van a ir todos los que están convocados todos los que son afiliados a nuestra institución y bueno esperemos que estos elegí Mendoza porque Mendoza es una los chicos tienen una una fortaleza una garra digamos para para todo esto y bueno la verdad que yo quiero mucho a los chicos de Mendoza inclusive quien te habla lo hizo firmar una vez por San Luis contrato profesional a Luis Martínez que es de ahí de él vive en Malargue pero creo que es de ahí de San Rafael mire usted o sea que venimos bien venimos venimos trabajando bien y esperamos contar con la presencia de de la prensa obviamente para que se evacúen las dudas con el con el abogado de la institución que es el doctor este Reviglio bien Gustavo Reviglio es abogado federal y es quien está llevando toda la parte administrativa correspondiente a nuestra institución Aldo ha sido muy amable le deseo mucha suerte bueno muchas gracias y que tengan buenas tardes a todos los mendocinos